Pues ya vámonos a Josué 3, por favor. Bueno, vamos a ver aquí varios personajes. Josué, el arca, los sacerdotes levitas. Vamos a ver también la cuestión de la santificación. Pues que en este caso fue una santificación a través de un ritual, ¿verdad? Pero para nosotros no aplica esto, porque ningún ritual puede santificarnos, sino solamente el santo, el tres veces santo, nos santifica todos los días. Vamos a ver también el cruce o el paso del Jordán y obviamente la victoria de Yeshua sobre Satanás, porque pues hermano, a esto nos va a llevar. Josué 3, vimos a Josué en el capítulo 2, cuando mandó a estos espías, ¿verdad? A prevenir a Rajab, ¿verdad? Y hermano, aquí está García Osorio también, hermano. Gracias a Jesús. Gracias, Señor. De una sola pieza, pues por lo menos en apariencia, hermano. Ok, aunque yo te digo, sin Cristo somos casas divididas. El multifamiliar, hermano. La vecindad. Ok, hermano. Y pues hermano, espero que tú también estés dando testimonio, ¿verdad? Ok, hermano. Como Josué, como Caleb. Ok, hermano. Muy bien. Vamos a ver. Josué se levantó de mañana. Todavía no llegaba el tiempo de llegar a Jericó. Primero había que cruzar el Jordán. Y qué había detrás, hermano, cruzando el Jordán. La tierra prometida. Y para nosotros, la tierra prometida, ¿qué es? El Espíritu Santo. No es ninguna tierra geográfica. Es el Espíritu Santo, hermano. Muy bien. Entonces tienes que cruzar el Jordán. Y para cruzar el Jordán, tienes que subir a la cruz. Si no, no pasas. Así es. Las aguas son muy turbulentas, pero a la cruz de Cristo no la tiran. Puedes poner ahí, hermano, la torre de Pemex o el edificio más grande del mundo. La va a tirar. Pero la cruz bendita no la tira, hermano. Ok. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron como nómadas y extranjeros que eran. De Sitím y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Pero tú, ¿dónde estás reposando, hermano? En el Espíritu Santo. En la fe, en la paz, en el amor. En la certeza de que él tiene el control. ¿Quiere decir que estoy reposando ahorita aquí abajo del seminario? Escuchando. Escuchando, porque por lo pronto ahorita ya no estás pensando en qué voy a comer y de dónde voy a sacarle a la nota que tengo que pagar. Entonces ya es un reposo, brother. Y yo también reposo. Sí, hermano. Ok, hermano. Entonces espero que estés reposando siete días a la semana y no como los adventistas, los sábados. O los judíos, los sábados y los parte del viernes. O los cristianos, los domingos, los cristianos, los musulmanes, los viernes. Ok, hermano. Tú y yo todos los días. Ok, hermano. Si eres cristiano, por favor, deja de ser cristiano, hermano. ¿Pasa a ser hijo o hija de Dios? Ok, hermano. Reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento. Muy bien, hermano. ¿Quiénes son los oficiales hoy en día? La iglesia, hermano. Ok, hermano. Pero también somos los albañiles, ¿verdad? Sí, porque ya el título de capitán no vaya a salir alguno ahí. No, yo soy capitán de los ejércitos de Dios. A mí no me manda nadie. Así es, hermano. Yo soy el mandamás aquí. Ok, hermano. Acuérdate de lo que le pasó a Diótrefes. Se sintió el oficial, hermano mayor. Salieron de nosotros, no eran de nosotros. Se formó el cristianismo. Increíble. El cristianismo S.A. Ok, hermano. Negocio. Ok. Ok. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, ya hemos hablado, la sesión pasada hablamos que el arca estaba en el templo, ¿verdad, hermano? En el lugar santísimo. Ok, hermano. Ahora, el arca era la Shejinah, la presencia de Dios en la tienda de Israel, en el templo de Israel. Pero esto era sombra y figura, ¿no? Ok, entonces el arca, ¿quién es? Yeshua. ¿Y el templo? Nosotros. Ok, perfecto. Entonces el arca debe de estar en ti. Ya no tienes que estar a dos mil codos de distancia, como en esta ocasión tenían que estar, hermano, a por lo menos mil novecientos metros de distancia. Fíjate, hermano. Ok. Después de tres días, hermano, ya vimos, los oficiales recorrieron el campamento, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca de vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldéis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Cómo entendemos esto? ¿En pos de quién hay que marchar? En pos del pastor, en pos del varón perfecto, no de un objeto terrenal. Porque parte de la iglesia apóstata, hermano, pues sí, hacen arcas de la alianza. Y hay personas que tienen su pequeña arca de la alianza en su casa. La mandan a hacer. De dos metros. Así es, de oro, con incrustaciones y querubines. Es espiritual y le ponen estampitas de bergolio, hermano, o de Graham Greene, o de quien quieras, hermano. Ok, hermano. Así es. Entonces, ¿en pos de quién vamos? De la verdadera arca, ¿no, hermano? Ok, de Yeshua. A fin de que sepáis el camino. ¿Quién es? Él. Pero ya sabes que es estrecho, ¿no? Sí. No, no me gusta. Está muy chiquito. Está empedrado. Está empedrado. Voy a caer. Hay muchas curvas. Muchas curvas. Mejor vámonos por un camino recto, real. Más grande. Pues sí, hermano. Ya sabes cuál es el camino espacioso, ¿verdad? Sí. El que lleva al infierno y por él entran muchos y muchas creyendo que ya se van al cielo. Sí. No, ya nos vamos al cielo. Ya se fue al cielo. Ya está en el cielo. Le dieron la santa y extrema unción, los santos óleos. El pastor lo bendijo en el último segundo. ¿Y qué importa? Él quiere existir al tercer cielo. Así es, hermano. Ok, hermano. Me he sacado ocho días. Así es. Construí iglesias. ¿Cómo no se va a ir al cielo? Ok, hermano. Entonces, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. No, ¿verdad, hermano? No conocíamos este camino. Habíamos oído de un tal Jesús, de un tal Jesucristo, pero no habíamos tenido un encuentro personal con él, como también el profeta Samuel había oído muchísimo de Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios hasta que lo llamó. Ok, hermano. Y él pensaba que era el I, ¿verdad? Ok, hermano. Cuatro veces. Cuatro veces. Ok. Muy bien, hermano. Sí, lo llamó cuatro veces. Ok, hermano. Es cierto. Ok. Entonces, acá está lo que te decía que, pues, tenían que ir a cierta distancia el pueblo, ¿verdad? De los levitas sacerdotes. Esa es la estructura religiosa, jerárquica, nicolaita. ¿Por qué los sacerdotes unos y los demás pueblos? Así es. En la iglesia del Dios no es así. Tú tienes que llevar el arca, tienes el arca, órale, sigue al Señor, a ningún ser humano, hermano. Sí. Ok. Porque no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos, que ya te digo, pues, aproximadamente un codo son, pues, cuarenta centímetros. Unos dicen treinta y cinco, otros treinta y nueve, otros cuarenta. El caso, no es importante saber cuánto, pero estamos hablando de aproximadamente una distancia de novecientos metros, dos mil codos de distancia. Ahora, hermano, Cristo se ha hecho cercano para hacernos cercanos a Él. Bueno, hermano, muy bien. Y, ok, y Josué, hijo de Nún, hermano, dijo al pueblo, santificados, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. y quiere hacer maravillas hoy en ti. Por ejemplo, hermano, darte alegría, ¿no te parece una maravilla que dejes de estar triste y deprimido? Bueno, ¿no te parece una maravilla que te libre el alma de culpas? Sí, hermano, porque los psicoanalistas nada más me robaron el dinero. Así es, y el alcohol no me quita las culpas, al contrario. Un ratito y luego... Un ratito, ya se fueron, pero luego vuelven, hermano, y se asientan con más poder. Sí, además, hermano, hay psicólogos que culpan peor y acusan peor. No, bueno, hermano, por eso, hermano, el psicólogo lo llevamos dentro, eso es lo peor. Cristo no es psicología. Para nada. Por eso, hermano, echa fuera al psicólogo y al filósofo que llevamos dentro. Sí. Es la criatura vieja. Ok, hermano. Ahora, esto es muy importante porque Josué les dice santificados. Entonces, ¿qué hicieron estos israelitas? ¿Hicieron un ritual de santificación como lo hacen en la iglesia falsa? Actualmente. Hermano, ¿podemos nosotros santificarnos? No. No. Entonces, la santificación viene de afuera. ¿Quién la hace? ¿El Papa? El Papa no es santo. Aunque le llaman su santidad. Bueno, yo no me meto con su santidad, hermano, pero aquí hablamos en contra, pues no de personas, sino del sistema. Sí. Sí, señor. Que es distinto. No, personas no. Pero también, pues no te dejes confundir, no vayas a creer que el Papa es su santidad, hermano. No, no, no. Ok, así es, Zambrano, así es. Pero está el Papa ahí porque le conviene, hermano. Bueno, ok, hermano, está bien, pero sabemos que todo esto es porque está en la Biblia, ¿no? Sí. Ok, ¿la iglesia apóstata se hizo así misma? Ok, hermano. Entonces, la santificación es una, es un proceso, hermano. No hay, ya me santifiqué y ya es diario por medio de la obediencia. Estamos siendo santificados. ¿Qué es lo que está santificando Yeshua en nosotros? ¿El corazón? No, el Espíritu. No, el Espíritu tampoco porque el Espíritu no necesita santificaciones. Es santo por sí mismo. Sí. El alma, el alma, nuestra alma está siendo santificada cada vez más. El Espíritu santo es la presencia de Cristo en la tierra. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Bueno, sí. ¿Eh? Se santo porque no soy santo. Así es, hermano. El problema es que muchos creen que se pueden santificar a sí mismos o que ciertas personas pueden santificarlos. No es cierto, hermano. Ni tú te puedes santificar. Otros creen que haciendo buenas obras, diezmos y ofrendas. O vistiéndose de blanco. Sí, hermano. Y dejándose la barba, ya eres santo. Ok, hermano. Bueno, hermano, el hermano mayor, Yeshua, quiere hacer maravillas en ti, ya te digo. Tremendas maravillas. ¿Qué te ha dado el diablo para que le sigas dando tu vida? Puros engaños. Acabé en el bote. Acabé con mi matrimonio por andar siguiendo a Satanás, por andarle creyendo. Satanás nos habla desde adentro. Ok, hermano. Está adentro. Está adentro. Ok, hermano. Y habló Josué a los sacerdotes. Ahora, hermano, esto, los sacerdotes levitas, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día, la iglesia del Dios vivo, toda ella está hecha de sacerdotes y sacerdotizas. Toda la iglesia. Y tú eres un sacerdote y una sacerdotiza del Dios vivo. Si el arca de Dios está en ti. Sí. Y aquí está Carla y Marcos, ¿verdad? ¿Ya se casaron con Cristo? Amén. Amén, hermano. Muy bien. A ver, ¿cuándo? Si no es irse ahí, ya me voy a casar con Cristo en el salón. Sí existen. También esas bodas. Ah, también está de boda casarse con uno mismo. No te quieres casar contigo mismo. Hay que dejar pasar. Hay que dejar pasar. Ok. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomá del arca del pacto y pasá delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. Te quiero engrandecer. A ti, hermano. Delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Pero qué le pidió a Josué que hiciera? Esfuérzate. Sé valiente. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Nunca se aparte de ti la palabra de Dios. Ok, hermano. Tú pues mandarás a los sacerdotes. Tú y yo no mandamos a nadie. No nos puso Dios para mandar y para juzgar. Para amarnos y exhortarnos. Y de ahí no se debe de pasar, hermano. Ok, lo demás ya es nicolaísmo. Aquí no hay jefe, hermano. Aquí no hay pastores. No reconocemos a ni medio pastor, a ni medio rabino, a nadie más que a Yeshua. Vaya, hermano. Amamos a los seres humanos, pero afuera ya toda jerarquía, hermano. Pues sí, hermano. Pues qué, el licenciado o el que tiene carrera es más que tú. Pero tú tampoco eres más que ellos, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, hermano. No, porque hay quienes dicen yo estudié en la Universidad de la Vida. Ya nadie me enseña nada. Ok, hermano. Ok. Desde este día, ok, 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el Arca del Pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. ¿Cada cuándo hay que pasar el Jordán? Diario. Diario. Diario hay que pasar el Mar Rojo. Diario, hermano. Y el paso es la cruz, no es un río. Y aunque te vayas al Jordán, a Israel, y ya lo pasé, ya lo pasé cien veces, ¿y qué? Ok, hermano. A José, y José dijo a los hijos de Israel, ya se van porque ya viene la lluvia. Esa es la diferencia. El pueblo de Dios no se va por lluvia, al contrario. Ahora que si te quieres ir, hermano, pues puedes irte y volver a las 3 y media. No estás obligado a oír la palabra. Es cierto. Si esa fuerza nunca va a entrar. Ok, hermano. Ok. Y José dijo a los hijos de Israel, acercados. ¿A quién hay que acercarnos, hermano? A Yeshua. ¿Cómo nos acercamos? ¿Viéndolo en una imagen? No. Orando y estudiando. Exacto. Ok, eso va a llevar a la obediencia. Eso va a hacer que ya empieces a tomar tu cruz, que empieces a atar tu boca, hermano, o sea, ponerte un bozal para que ya no salgan groserías, juicios, chismes, calumnias, amenazas, difamaciones. Así es, porque ya te dije que el miembro más peligroso no son los genitales, es la boca. Y el que tiene dominio sobre su boca también sobre su cuerpo entero, pero es dominio propio que nos han dado, no es, no, yo soy muy fuerte, no, yo soy estoico, no, esto no es de estoicos, hermano. El que dice soy fuerte ya está pecando, fuerte de dónde, hermano? Ok, fuertes para pecar, hermano, para hablar mal de los demás, somos bien fuertes, hay para fornicar, uy, hermano, bien fuertotes, y para masturbarnos, también, hermano, ok, y para andar tirando el dinero en el juego, ok, hermano, sal del salón de belleza y del gimnasio, ok, y de la religión, por favor, hermano, ok, hermano, así es, hermano, muy bien, viene lo bueno, cuate, mira, y añado, Josué, en esto conoceréis, primero, faltó el nueve, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercados y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios, directo, tienes Biblia, hermano, qué bueno, no tienes Biblia, pídela, pídela, ok, hermano, muy bien, y añadió, Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente, el Dios vivo, no es Dios de muertitos, pero le da vida a los muertos, ok, hermano, el Dios viviente está en medio de vosotros, y con la iglesia está, no solamente en medio, con, en y sobre, ok, hermano, y que él echará delante de ti, o delante de vosotros, al cananeo, es decir, al chamuquios, a los pecados, el cananeo, el eteo, el ebeo, el fereceo, las siete naciones cananeas que ocupaban esta tierra, ¿a quién representan? Al pecado, el cananeo, es la ira, la soberbia, los celos, el victimismo, la idolatría, te adoro, tierra, te adoro, planeta Saturno, te adoramos, chicharito, o cuántos y cuántas no adoran partes de su cuerpo, yo adoro, yo adoro, ok, a la familia, no, es mi papá, lo adoro, es mi mamá, hermano, ama a tu mamá, pero no la adores, adorar a Dios, nada más, ok, hermano, sí, y no creas que tu mamá es tu santa madre, hermano, aquí no hay santas madres, tienen pecado, tienen pecado, hermano, también, y también María nació en pecado, para que no sigas creyendo, hermano, que la Virgen, y que María, y nada de estas mentiras, ok, entonces, si tú estás con él, él va a echar de ti, al cananeo interior, al eteo, al ebeo, al fereseo, al jergeseo, que son los pecados, ok, he aquí el arca del pacto del señor, de toda la tierra, es señor de toda la tierra, verdad, hermano, claro que Satanás, ¿verdad? Es el usurpador, ¿verdad? Ok, pero él ya fue desechado, ok, hermano, delante de vosotros, en medio del Jordán, tomad pues ahora, doce hombres, de las tribus de Israel, así como Yeshua, escogió a doce, bueno, pero no porque fueran especiales, ¿verdad? Todo inició con los doce, ok, hermano, y cuando las plantas de los pies de los, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, que llevan el arca del señor, de toda la tierra, se repite por segunda vez, déjalo, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, si entiendes lo que estamos leyendo, los sacerdotes pasaban, y si sus plantas tocaban el agua, se iba abriendo, ahora hermano, no nos ha dicho que tenemos que pisar el pecado, que tenemos que pisar en la ira del lagar de Dios con él, para que se abra el mar, para que se abra el Jordán, y podamos pasar, si llevas el arca, oye, Zambrano, ya hermano, ponte un bozal, aquí estamos, pero platicando, ok, hermano, se dividirán, para que pases, porque las aguas que vienen de arriba, se detendrán en un montón, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas, para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca, fueron mojados, a la orilla del agua, porque el Jordán, suele desbordarse, por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba, se detuvieron, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está, al otro lado de Zaretán, y las que descienden, o descendían al mar del Arabá, que es el mar salado, o el mar muerto, hoy en día, y hermano, y se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección, a Jericó, porque ahí había que hacer, el rescate, ¿no? Ok hermano, y acabar con esa ciudad idólatra, más los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto del Señor, estuvieron en seco, espero que tú estés en esa situación, en seco, pasando, y que no te ahogues, en el mar, en el río, vaya, que te ahogues en la lujuria, en la tristeza, eso es ahogarse, así es hermano, ok, pues los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, firmes en la fe, firmes en la libertad, vas a poder cruzar el Jordán, todo el tiempo hermano, y si en algún momento, las aguas te quieren arrollar, pues hermano, levantarse la voz, y dice, señor ayúdame, me estoy hundiendo, ok hermano, hasta que todo el pueblo, hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco, muy bien, pero los problemas comenzaron después, verdad, ok hermano,